Y nuestra compañera Zuli Calix en San Pedro Sula también con un monitoreo de precios. Zuli. Así es, muy buenos días, Pati, muy buenos días a todos los televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Comenzamos mostrando ya las imágenes aquí en el mercado Medina. Y déjeme decirle que hablando de lo que son los lácteos, que ya tenemos imágenes por ahí, con estos lamentablemente sí han comenzado a presentar un leve incremento. La bolsa que trae 50 libras está presentando un incremento de 50 lempiras. 50 lempiras, esto es lo que nos han mencionado algunas personas que se dedican a la venta de los lácteos. Pero rápidamente vamos a hacer un monitoreo aquí de lo que son los granos básicos, como ser el arroz blanco, arroz precocido, los frijoles, tanto el rojito como el de las otras clases. Vamos a ir por acá a consultar cómo se mantienen los diferentes precios de los granos. No, por ahorita, pues, gracias a Dios, el arroz está a 9, hasta 8, 50, los frijoles a 11. Lo demás siempre se mantiene todo. Ahorita lo que está subido ahorita de precios son los huevos y el aceite. Ok, los huevos, ¿cuánto ha subido el carne? Bueno, el grande ha subido 10 lempiras. 10 lempiras, ¿cuánto está costando? ¿Cuánto costaba y cuánto está costando? 80, igual vale 90. 90, bueno, 10 lempiras, bastante. ¿Y el aceite cuánto ha incrementado? Pues, ha subido demasiado, porque nosotros lo comprábamos a 4,70, ahorita está a 550. Bastante, un buen incremento el que le han... Aparte de eso, ¿qué los otros productos cómo se mantienen? No, lo demás se mantiene normal, azúcar, harina, maseca, normal a 8 lempiras, la harina, 8 la maseca, azúcar a 10, espaguetes a 15, todo lo que es canasta básica está cómodo aquí. Así es, bueno, entonces, según el monitoreo que estamos haciendo, compañeros, aquí prácticamente lo que ha incrementado, como lo han mencionado ellos, ha sido el huevo. Vamos a consultar por acá a esta dama. ¿Ustedes a cuánto tienen el cartón de huevos en este lugar? 90 lempiras. ¿Ustedes también han tenido que hacerle este incremento de 10 lempiras? Sí. ¿A partir de cuánto lo comenzaron a hacer? Eh, de diciembre. ¿De diciembre? ¿Ya los primeros días? Sí. ¿No irá a la baja? Mmm, depende, si baja, le bajamos. Si no, no. Bueno, muchas gracias. Así que sí está el monitoreo, compañeros, lo que son los frijoles, el arroz, el maíz, este se mantiene, pero los huevos y el aceite, al igual que la mantequilla, pues se han presentado un incremento bastante cuantioso aquí en los mercados sanpedranos. Con el Toro Menjibar, retorno a los estudios.